Lo siento, no... Yo no puedo hacerlo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Te presento a mi papá. Don Walter, ¿cómo estás? Mucho gusto. Permíteme antes que nada decirte una cosa. Antes que te la lleves fácil. Y quiero referirme a todo respetable y voy a hablar por primera y única vez. ¿Ok? ¡Maestro! ¡El camarín no lo sabe! ¡Ahora! Suéltame, Patricia. Déjame ser feliz. ¡Origín! ¡Ay, qué pesada! ¡Suelve, me pago! ¡Silencio! Muy emotiva sus palabras, señor Pichilingüe. Pero si me lo permite, quisiera continuar con la ceremonia. Queridos hermanos, estamos reunidos el día de hoy para unir en sagrado matrimonio a Joel y Paty. Joel, ¿no quedamos en que no te ibas a poner ese terno de lucecitas? ¿Quedamos? No me acuerdo. Pero yo estoy como así. Yo soy así. Hijo, ¿no le hiciste caso a Paty? En su día. Señora Charo. Por fin. ¡Llega! ¡Lglega! ¡Llega! ¡Llega! Es un ángel. Es un ángel. Es un ángel. Es un ángel. Da gusto unir a una pareja tan, pero tan enamorada. Iniciemos entonces la ceremonia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después de todos estos años, tienes el atrevimiento de aparecer en su boda. Y no me digas que eres su madre, porque perdiste ese derecho cuando lo abandonaste. Para ella estás muerta. Así que lárgate. Lárgate o no sabes de lo que soy capaz. Pati, ¿aceptas como esposo a Joel González Flores para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, padre. Sí, padre. Acepto. Y tú, Joel, ¿aceptas como esposa a Patricia Sara Helen Pichilingüe Huamán para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Juan, tu turno. Joel, yo sí acepto. Un ratito, ¿puede? Un ratito. Joel, no me hagas enojar. Primero lo del terno y ahora esto. Dile eso. Responde, hijo. Primero lo del terno y ahora esto. Primero lo del terno y ahora esto. Lo siento, Pati. Lo siento, no. Yo no puedo hacerlo. No eres el amor de mi vida. Por favor, perdóname. Perdóname, Pati. Juan. Juan, hijo. ¿Qué haces? Lo siento, vieja. Tengo que seguir mi corazón. Es ahora o nunca. Pero fue con las llaves. Juan. Juan, no me agarré. ¿Qué está pasando? No entiendo. Tranquila. Yo siempre la chuto. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? No se quiere casar conmigo, papá. ¿Qué? No se quiere casar conmigo. No, Pati. No. No. No puede ser. No puede ser. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El mundo a mi alrededor se quedó inmóvil. Gracias por ver el video. Te amo profundamente. Estoy soñando. No quiero que me despierten nunca. Desde que apareciste en mi vida. Siento que estoy viviendo un sueño. No sé si te has dado cuenta, pero yo soy un poquito despistada. Y cuando pierdo el norte, porque tengo la cabeza en cualquier cosa, tú siempre estás ahí. Eres el viento y eres mis velas. Siempre me acompañas en todas mis locuras. Pero también... También me llevas por el buen camino. Yo siempre he tenido mala suerte. Y como dice mi mejor amigo... Soy bien piñata. Pero desde que llegaste a mi vida... Pero desde que llegaste a mi vida... Me siento la mujer más afortunada. Y tengo tanta suerte... Que me estoy casando con el hombre de mi vida. Prometo serte fiel... En la prosperidad... Y en la adversidad. En la salud... Y en la enfermedad. Y así... Amarte... Y respetarte... Todos los días de mi vida. De mi vida.